¿Qué tal amigos? Les salgan los golpeadores, Alpha Wolf, el rey del aire, Dragon Bay Y recuerden que vamos a estar por primera vez en Campeche, la promotora Stage lo hace posible Los golpeadores por primera vez en Campeche Por primera vez en Campeche amigos no se lo pueden perder, un evento totalmente lleno de estrellas Los golpeadores de México para el mundo a las 8 de la noche Campeche, México para el mundo